Ahí viene, se viene la Q número 25, Pembarones, allá se vienen por la Pro, cuando el que partió en punta fue el número 71, entonces el Sparriky López, el de Ristralda, el que viene para la segunda posición es el deportista con el número 45, Juan Herboleda, el de Caldas ahora se mete, Federico Fardo, el 6'48, es el deportista de 15 años experto, entra Herboleda en el corredor que viene con el número 78, el deportista del Valle, Juan Camilo Piedraíta, estos cuatro se clasifican a la semifinal.